Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con refrianex sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex. Siempre contigo en cada momento.